La Iglesia Coromoto hace honores a Dios, los padres, la moja, amar a Dios, gracias, 2021, Nora Bravo, el Chacuchá, y amar a Dios en la Iglesia Coromoto 2021, Nora Bravo. Muchas gracias Padre, lo amaré siempre, Nora Bravo, porque el Chacuchá de la Iglesia moderna, amar a Cristo, Jehová, Dios, Jesucristo de Nazaret.